Es Córdoba Es Córdoba De gitanas que tiene la gracia y alegría Que puede tener la tierra más grande de Andalucía La de las mil maravillas Sus pintores con rincones Y escuchan la pena mía y en la sabera Córdoba mora, qué hermosa eres En las de Andalucía y hechizos son tus mujeres Córdoba mora, qué bella eres La tierra amada de celos y pereles Y el recampo a la merced El barrio de los toreros Y mi santa marina El de los picos negros 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 que llena la saluda y a la cuerda machicera que no te puedo olvidar tu morico caserío y tu eterna claridad se ve refleja en el río y hay con poder Córdoba mora que hermosa eres peles de Andalucía hechos de suerte mujer Córdoba mora que bella eres la tierra amada de celos y quereres y en el campo a la merced el barrio de los toreros y mi santa marina el de los piconeros la tierra era amada y el campo a la merced el barrio de los toreros Y mi Santa María te da un momento